Estoy filmando, loco. ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Ay, ese Leo! ¡Atentos, muchachos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Sujetarás tu duro, Leo? ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Sujetate, hijo! ¡Sujetate aquí! ¡Sujetate, sujetate! ¡Bien, alto! ¡Ahí estamos bien! ¡Remos arriba! ¡Adelante! ¡Remas las últimas olas! ¡Pinas, Leo, que van hasta el cielo y van allá! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Bien, Leopardo! ¡Yopa! ¡Ughé! ¡Revengan adelante, muchachos! ¡Avante, avante, avante! ¡Alto! ¡Perdón, mija! ¡Casi te doy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rescátalo! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Primera prueba superada! ¡Digan adiós a la cámara! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡De aquí, a Cachaurco! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡PRO석 anges del canal! ¡Muy bien! ¡PRO석 anges del canal! ¡Por favor!